Ya, este, del Centro de Acopio de la Virgen, estoy aquí en, este, el dispensario de lo que es el centro educativo que se nombra como Secachi. Dispensario San Jorge. Dispensario San Jorge, y este, bueno, aquí se trajo todo lo que fue el medicamento que quedó pendiente. Pues agradecemos mucho, dispensario, con el centro de Acopio de la Virgen, de la Ciudad de México, que nos hayan apropiado apoyo con estos medicamentos que María León nos ha traído. Pero ahí está la hermana que nos hace el favor de recibir y atender el dispensario de esa enfermedad titulada. Y que ahí está el doctor Paulo, que ha venido desde Roma y estará un tiempo trabajando con nosotros y ayudándonos en la marcha de este dispensario. De este dispensario se entienden todos los niños de este centro, es un centro educativo cultural de niños indígenas de toda la zona. Y además acuden a este dispensario personas de muchos pueblos distintos, de San Miguel de Catepec, de Plaza de Antistermosa, de San Juan de Rizo, de Río Manso, de Duturo Grande, de San Jacogo, que están aquí relativamente cerca y de Pio Chiquito, de Montenegro, y por fin desde el Playa Vicente, de Minas Personas y de Tomate en Veracruz en Personas. Agradecemos sinceramente este apoyo que nos dan, que nos envían y ojalá podamos seguir teniendo este contacto ahí, este apoyo cuando sea oportuno para poder atener a muchas personas. Este dispensario me atiende este compromiso elevado de personas indígenas y campesinas de las etnias, chinantecas, cepotecas y mestizos. Ojalá pues que Dios les llene de sus bendiciones y les haga crecer este servicio de caridad y de altruismo cristiano. Muchas gracias.